La verdad que es muy interesante cómo se ha organizado toda la pesquisa para ir a buscar los casos a todos los barrios y detectar todos los casos sospechosos. Ahí estuve haciendo un relevamiento desde una semana atrás ahora. El 3 de julio teníamos creo que 22 o 23 casos activos. Y hoy tenemos una semana después con altos y bajos en los días de los números positivos que se van detectando. Pero en los casos activos, que es el número que hay que mirar, ya tenemos ahora en 22. O sea que más o menos logramos estabilizar. Por la cantidad de casos que se están detectando positivos, el panorama es muy alentador. Probablemente de acá a 10, 15 días, cuando se den de alta o se recuperen todos los pacientes que están internados en este momento, más los pacientes que vuelvan a su casa, los que están aislados, el grupo de activos se va a ir reduciendo. Lo bueno es que hay mucha predisposición, hay que destacar eso, la gran predisposición y la colaboración por parte de los vecinos en estar dando información cuando se le golpea la puerta, cuando se toca el timbre, la colaboración de todo el equipo que está organizando el plan detectar, que han movilizado personas, han movilizado el camión sanitario. Realmente se hace un trabajo muy eficiente y lo vamos a ver de acá a 10 días, cuando tengamos la mitad de los casos activos probablemente de los que tenemos hoy. Hay menos casos sospechosos, se va bloqueando, se va aislando y se va circuncribiendo el panorama. Pero lo importante es que en este momento no tenemos límites para hacer los teteos, se hacen a todas las personas que uno considera que hay que hacerle y tenemos una respuesta entre 24 y 48 horas máximo. Máximo tenemos la respuesta del laboratorio de Sáenz Peña.